Yo me crié en una casa de gente muy de filosofía, de arte, de ideas, que habían pasado por los años 60 en los Estados Unidos, que eran como estas revoluciones culturales, y me crié pues pensando que nací tarde, nací 30 años demasiado tarde. Lo quería haber pasado por un momento histórico, algo que ya con el contexto de la historia se veía como importante. Y pensé, pues ¿qué es lo que tengo yo? YouTube, teléfonos móviles, CDs, y ya entraron y llegaron a ser obsoletos los CDs en mi vida. De todas formas, vendemos CDs. Y me di cuenta en los últimos meses que la historia pasa todo el tiempo, no es una cosa que pasa en el pasado, es una cosa que está pasando todo el tiempo. Estaba pensando hoy mismo, en el año 77, cuando montaron un festival de jazz pequeñito en Vitoria para dos días, no se sabía que eso era histórico. Estaban haciendo un concierto, un par de conciertos para ver qué pasaba, y ya a lo largo de los años vemos que es algo histórico. Entonces, para no tener que esperar 20 años para decirlo, yo quiero que sepamos todos que esto ahora es histórico lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo en historia. Estaban diciendo, entera. El CAF es un sitio histórico. Y en el futuro veremos lo que fue, pero no tenemos que esperar hasta el futuro. Ya, lo podemos sentir ahora mismo. Esto es histórico, es un sitio especial. Y ya montaremos a nuestros nietos, ¿no? Fuimos a DAF aquella vez a compartir un concierto a finales de, o no, en medio de COVID, no sabemos si estos finales de, o medio de descanso, no sabemos exactamente. Pero estamos compartiendo algo histórico ahora mismo, y todo el tiempo lo estamos haciendo. A simple statement making, a simple statement making, a thoughtful commentary, is all that is required to establish a report, a clever turn of phrase, from your vocabulary, and a genuine desire, and a genuine desire, to know a little more, no matter what you say, or your preoccupation, you can practice every day, The art of conversation, the art of conversation, the art of conversation, the ping, the buzz, the zam, the rush of validation, Remember it's a trap, to try and drive you in, to try and drive you in, so to cut through all the memories, to sift through all the static, Put away your toys, settle and begin, Settle and begin, In the art of conversation, In the art of conversation, In the art of conversation, Excuse me, while I take this part. Gracias por ver el video 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 Gracias